Si yo soy la ley No te quiero decir No te quiero decir No te quiero decir Me ayude yo 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 Y yo soy la ley Vamos a vamos Yo no escuché mi canción Yo sé Me ayude Dice Y yo soy la ley Me siga usando así Y no hable de ti Senta que cambiar la radio de estación Porque va la canción más tarde de ti De ti De ti Y no hable de ti Y no hable de ti Ay, ay, ay Oh my Lo No Lo Lo Mi ... Lo 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 Soy feliz, soy feliz Somos que la vida es una fiesta Yo me he puesto el amor Yo me he puesto el corazón Yo me he puesto el amor 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 ¡Suscríbete al canal!